Cuando se trata de la selección están los que creen que no juega bien, pero se les pone la piel chinita cuando van a meter gol. Los que nada más critican, pero saben todo sobre la selección porque la siguen en todas las redes sociales. Los que no ven todo el juego, pero gritan el gol como si fuera suyo. Y sí es. Los que no le van a ningún equipo, excepto a uno. Los que creen que sí era penal. No, no es cierto, esos no están. ¿Qué por qué? Porque al final todos creemos y creemos que no se dice perdieron, se dice ganamos. Que para cambiar las estadísticas hay que cambiar la cabeza. Que el celito lindo sigue siendo nuestro grito de guerra y 20 años después seguimos siendo inquebrantables y gritando, sí, se puede. Están los que dicen que no creen hasta que dejan de hacerlo. Porque en el fondo todos creemos. Demuestra que crees. 5 de mayo de 1862 México Contra el ejército más fuerte de todo el mundo No pensaste México Vamos a ser derrotados No pensaste México Son mucho más fuertes que nosotros Y no pensaste México Es el ejército más fuerte No México Te levantaste Pensaste que podías lograrlo Y en ese entonces México Ese 5 de mayo en Puebla Lo lograste México Ahora en este campo de batalla Que es Rusia Tienes a otro enemigo tan grande como lo fue Francia en aquel entonces Alemania, México ¿Pero qué pensaste en este entonces México? No podemos El enemigo es más grande El enemigo es mucho más fuerte Ya valimos madre ¿Por qué México? ¿Por qué cambiaste tu forma de pensar México? ¿Cuándo fue que nos hicimos débiles? ¿Cuándo fue que pensamos ya no se puede? Ahora México Tienes una nueva oportunidad para volver a México Para volver a esa mentalidad triunfadora Que tuviste hace más de 100 años México Para enfrentar al gigante A quien derrotaste hace más de 100 años México Ahora aquí en Rusia Es Alemania A quien tendrás que enfrentar México Ahora aquí en Rusia Podrás demostrar que has cambiado Que tu mentalidad es fuerte Que puedes Que serás Que lo harás Ahora México Le demostrarás a todo el mundo Que eres fuerte Si siendo inferior Y sin preparación Derrotaste al mejor ejército del mundo Derrota al mejor equipo del mundo Porque no importa El tamaño del ejército Sino de la creencia Del corazón Y de la pelea Que llevas dentro Porque ahora Jugamos como nunca Y ganamos ¡Demontenemos! 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 ¡Gol! ¡Demontenemos! 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 ¡Demontenemos!